El superclásico River Boca siempre se suele jugar en la concentración del seleccionado. Pero esta vez, nadie toca el tema, Gonzalo Martínez aseguró que en el plantel argentino, no se habla por respeto, de la final de la Copa Libertadores ganada a Boca, en diciembre pasado en Madrid, donde justamente jugará este viernes el equipo nacional ante Venezuela en un partido amistoso. Pity, se habla en la... Tanto Darío, Benedetto, como Esteban Andrada, demostraron ser grandes personas, expresó el mendocino en diálogo con Tique Sports. Benedetto y Andrada son los dos jugadores de Boca que disputaron aquel histórico partido y forman parte del seleccionado junto con Franco Armani, Gonzalo Montieli, Pity, Martínez, que vistieron la camiseta de River en el Estadio Santiago Bernabéu. Música 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 Música